En un partido de fútbol podemos encontrar que hay espectadores y jugadores. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es muy claro, los jugadores entregan su vida en la cancha, todo está en juego. Sin embargo, los espectadores pueden llegar a la hora que sea, se pueden ir también a la hora que sea, si gana o pierde, bueno, sí, al final es mucha emoción, pero no les cambia nada realmente en su vida. Para los jugadores, todo está en la cancha y pueden dejar su vida ahí adentro. Hay una pregunta muy interesante en la Perashá. Cuando Itzhak hace tefilá por su esposa Rivká, y se ha escrito que también Rivká hizo tefilá para tener hijos. Sin embargo, Nalpazuk dice que Akadosh Baruj Hu escuchó la tefilá de Itzhak. ¿Y por qué? Nos explica Rashi, que no es lo mismo la tefilá de un tzadik, hijo de otro tzadik, por ejemplo, Itzhak, que era hijo de Abraham, tzadik, que venía de una descendencia de Tzadikim, no es lo mismo que la tefilá de un tzadik, de una tzadik, en este caso de Rivká, hija de Labán, que su papá no era exactamente la mejor de las influencias. Por lo tanto, dice Rashi, por eso Akadosh Baruj Hu escuchó la tefilá de Itzhak. Dice el rabbi Liao Dessler en su libro, hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo? Aparentemente es al revés. Una persona que es un tzadik, bien tzadik, que en su casa siempre vio las cosas correctas como deben de ser, pues para él el camino no aparenta ser tan difícil. Sin embargo, para alguien que trabajó en su vida para lograr ser un poco diferente a lo que vio en su casa, si en su casa no vio el gran ejemplo y ha trabajado en su vida para ser diferente, seguramente tiene mucho más méritos y por lo tanto su tefilá se tendría que escuchar mejor. Sin embargo, explica el rabbi Liao Dessler algo impresionante. Nos dice lo siguiente, una persona que fue tzadik bien tzadik, que nació en una casa donde todas las cosas se hacían bien, donde toda la Torah se llevaba de una forma espectacular, como lo hacía Abraham Avinu, tiene un gran peligro. Y el peligro es cumplir la Torah solamente por copiar o ya por rutina de lo que siempre vio en su vida. Y ese es un peligro muy grande, que muchos de nosotros corremos. Sin embargo, una persona que es un tzadik, pero en su casa no vio esos mismos ejemplos, cuando él trata de encontrar su camino, lo encuentra de una forma original. Por lo tanto, nos dice el rabbi Liao Dessler, la tefilada de Itzhak Avinu fue recibida porque su esfuerzo fue muchísimo más grande. De hecho, Itzhak no siguió exactamente el camino de su padre de Gesed, como sabemos que Abraham Avinu representaba al Gesed, pero Itzhak, la Gburá, completamente opuesto a Abraham Avinu, el Din, la Gburá. Y eso es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu encontró su propio camino. Y Itzhak, también, como hijo de Abraham, fue trabajando y realizando su propio camino en el servicio de Akadosh Baruj Hu. Y eso nos dice el rabbi Liao Dessler, hay un peligro muy grande en aquellas personas que pueden llegar a caer en cumplir su judaísmo solamente por costumbre o solamente por copiar de otros. Y eso haría que haya una diferencia entre cómo cumplir el judaísmo, como jugador o como espectador. A veces estamos viendo y, bueno, sí, cumplimos y lo hacemos, pero desde las tribunas. Pero muchos otros debemos estar en las canchas, jugando con toda nuestra vida, haciendo que el judaísmo sea parte de nosotros y haciéndolo de forma original y real. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como Yehudim. Yo creo, cuando volteo hacia atrás y veo la historia del mundo, y veo que hubo Yehudim en diferentes momentos, que entregaron su vida simplemente por ser judíos. Por ejemplo, en la Inquisición, uno de los ejemplos que más se me viene a la mente, que la gente puede decir, bueno, eres judío, puede decir que no, y simplemente con eso salvar su vida. Sin embargo, ellos definitivamente no eran espectadores, eran jugadores, que sabían que una vida hacia judaísmo realmente no era vida. Una vida sin saber que soy judío no tiene ningún sentido, prefiero morir con las peores torturas que hay, pero con la claridad de saber cuál es mi misión, quién soy yo y hacia dónde yo voy. En una etapa en mi vida, me tocó jugar fútbol americano, en un equipo aquí en México. Y era muy interesante, los partidos eran de mucha emoción, con mucha fuerza. En el medio tiempo, puedo recordar las palabras del coach, gritando, golpeando a los casilleros, con toda la emoción. Cuando terminaba el partido, y muchas veces perdíamos, nos decía, el castigo que va a venir para nosotros es ahora, raparnos, cortarnos el pelo, etcétera, etcétera. Y había un sufrimiento profundo en él. Yo cuando salí de ahí, decía, yo no comparto lo mismo, yo no me siento de la misma manera, porque yo vengo aquí a divertirme, a pasar un rato, estoy tratando de mejorar y crecer, pero no es mi vida al 100%. Y muchas veces, siento que es lo que nos está pasando mucho en esta generación. En esta generación tenemos mucho conocimiento del judaísmo, sabemos mucho, porque en internet, en un segundo, se puede investigar todo lo necesario para saber cualquier cosa. Cualquier buscador, hay libros, hay millones de cosas e información. Sin embargo, falta mucho corazón, falta ser parte integral del judaísmo, nos falta vivirlo, falta sentirnos dentro de él. Y eso creo que es el trabajo que tenemos que lograr. Me trata a Shem que no sea un judaísmo de copiar, porque así hacían mis abuelos, así hago yo también. Tengo que encontrar mi parte en este judaísmo increíble y dar mi máximo para darle satisfacción a Shem. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!